Ahora sí, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos encontramos en el Hoturschalleng Bueno, no sé cómo se pronuncia Pero es el food market más grande de toda Suecia Que está en el corazón de Estocolmo Así que les voy a mostrar un poquito Cómo es el ambiente y lo que pueden comer Y conseguir en este mercado Pueden encontrar carnes, pescado Muchos restaurantes donde comer Está súper loco, súper bonito Mire, inesperadamente ¿Qué cosa? ¿Por qué bandera chilena? Mi esquina va al paraíso, mira Oye, esto es totalmente inesperado Yo no sabía que existía esto aquí Mira, ahí pone olor Hay harina pan Para que los parces ahí hagan su arepa ¿Estás chilena? Sí ¿Su marido? Está súper bonito su local Muy hermoso Gracias De nada ¿Grapa y empanada? Sí, mira, y de todo Y bandera Y bandera Y altas banderas Y altas banderas Claro Miren, súper bonito Chiquillos, para que vengan aquí A mi esquina Cuando anden aquí en Suecia Van a encontrar de todo Qué loco, chiquillos Una exposición de arte Dentro de un De un mercado de comida De un mercado de comida Hay de todo, realmente Mira, aquí venden mate Matecito Ese se parece al queso acá ¿Ese es el que ha hablado tu abuelo? Mira, si te gusta la comida francesa Es comida francesa también Es que es el gran burla Mira, el local se llama Machi Machi Bueno, y aquí nos encontramos Saliendo del food market Con esta plaza Donde continúan Habiendo unos pequeños Mercaditos de cosas Y estamos precisamente Afuera de la Casa de la Cultura De Estocolmo Hay que recordar y recalcar Que dos chilenos estuvieron acá Dos chilenos importantísimos ¿Ustedes saben quiénes son? Les doy una pista La noche está estrellada Y los astros azules Tiritan al orejo Entonces, estuvo aquí Pablo Neruda Y Gabriela Mistral Recibiendo Su merecido Premio Nobel Mira qué importante Dato curioso Súper bonito Sigamos recorriendo Vamos allá Mira chiquillos Aquí venden honguitos Para que te peguen un viaje Baratito ¿Quién se le apetece? Qué rico se ve todo La frambuesa Aranda Mire lo que venden allá Lo que usted anda buscando Los vestidos que yo ando buscando Cortecito europeo ¿Quién se le apetece? 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 Tenía vida a Estocolmo, ¿viste? Había música en Estocolmo Había música, hay gente Es que ¿sabes qué pasa? Donde salió el solcito Somos extraterrestres para la gente aquí No me eran raros Por fin un día soleado en Estocolmo Oiga, ¿y dónde andamos guayando aquí? Esta es la calle yo creo que más importante Más visitada Porque está llena de tiendas y restaurantes Todas las tiendas clásicas están acá Y podemos encontrarnos tiendas como H&M Que es sueca Bueno, para que la gente se haga una idea Más o menos esto sería como el paseo Podemos decirlo así El centro de Santiago para que ustedes vean Así que bueno, les sigo mostrando Estocolmo Sigo recorriendo y mostrando todo lo que está pasando Un poquito igual y suscríbete Vamos Oigan, chiquillos, aquí en Suecia Los únicos colores que se usan cuando ustedes vengan Se han dado cuenta que Este color verde Este color beige Color negro Y color gris Son los únicos colores que hay Miren Nada más Bueno, chiquillos, salimos del H&M La verdad, nada nuevo Los precios son estándar en todas partes Así que nada diferente De todo lo que hay en aquí En todas partes Así que en Chile estén tranquilos Porque ustedes están comprando lo mismo que aquí en Suecia Los mismos colores Y cuatro colores, como les dije delante Así que no se pierdan de nada Seguimos recorriendo Suecia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!